Si te sientes perdido y sin propósito, hoy el Señor renovará tus sueños y metas. Él no ha terminado su plan contigo, tiene más cosas para ti. Una visión nueva llega a tu corazón, recibe la y serás de bendición. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 dice Oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. El estancamiento llega cuando no tienes claro hacia dónde va tu vida. Sucede cuando crees que ya nada trascendente puede pasarte. Nadie fue creado para tener una vida vacía y sin sentido. Estás recibiendo este mensaje porque el Señor tiene planes para ti. Te quiere usar de muchas maneras. Deja de creer que no hay salida o esperanza porque sí la hay. Si no te encaminas hacia tus sueños, te volverás ocioso, observando la vida de los demás. Si tan solo soñaras en fe, lo que piensas hoy que no puedes cambiar será solo un vago recuerdo en tu futuro. Cuando estés en la plenitud de tu propósito, gozando bendiciones. Dios necesita lámparas para iluminar. Tú eres una de ellas. Jesús necesita manos para bendecir, palabras para expresarse y eres tú a quien ha elegido para hacerlo. Estás lamentando decisiones que tomaste. Te fuiste enredando en un laberinto que parece que no tiene salida. Pero si tan solo comienzas a creer y a actuar, todo va a cambiar. Oremos así. Dios mío, hoy me enfoco en mi propósito y en las nuevas metas que tienes para mí. Dejaré de pensar en mi pasado y de mirar la vida de los demás. Voy a cumplir mis sueños y hacer una bendición para el mundo. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estamos para bendecirte.